Logan, por favor, sé que eres, sé que todavía eres tú. No quería que esto terminara así. Dijeron que sería inútil hablar, pero se referían a los demás, ¿no? Él nunca, soy su ángel, nunca me lastimaría. Sé que en Shield todo es secreto, Capitán, pero ¿en qué momento nos va a revelar el asunto? En este momento no nos podemos arriesgar, Eric. Si Hydra descubre esta base, o si alguno de nosotros es capturado, la misión será... Ya no hay simplemente amigos, esta es la operación Wolverine. Nuestra guerra es contra Hydra, y con la mano, pero con Logan de su parte, tenemos miles de víctimas también. La meta es atraparlo. Si descubrimos cómo desprogramarlo, lograríamos ayudar a estas víctimas. Fury y yo seleccionamos a cada uno de ustedes para esta misión. Si siguen el plan, podemos estar bien. Nos seleccionó, Capitán. O recurren a nosotros porque... somos los únicos que no estamos muertos. Que no te gane tu soberbia, Magneto. La idea es dividir y conquistar. Hydra ayudó a que Wolverine venciera a varios de nuestros amigos. Debemos cortar su lazo. Sabemos que Hydra le colocó implantes a Logan. Durante seis meses la maldita evidencia estuvo en cada héroe caído. Siempre que lo sometíamos, siempre que alguien lo sometía, Hydra lo teletransportaba. Hydra ya daba miedo suficiente como organización que buscaba conquistar el mundo. Añadan a Logan a la mezcla. Y... todo se vuelve un caos. Un caos con muchas víctimas. Terminaste, arañita. Lo que recogerán será a ti en el pavimento, tipo. Con esta ubicación secreta, debemos evitar los errores, en especial aquellos que vimos en Washington D.C. Shielda pasó de los mil demonios. Todos lo vimos. Luke murió en cadena nacional, mientras salvaba al presidente. El Cap quería estar ahí para ayudar a Luke, para ayudarnos a nosotros, pero... Aseguró que Shielda le tenía unas prótesis biónicas reservadas. La clave... es aislarlo. Sin Hydra, podremos hacernos cargo de él. Para después de la misión, desearía tener su misma determinación, pero no soy ninguna super soldado. Kitty, ¿estás con nosotros? Me siento bien. Miento. Con la misión, sí lo contenemos y... Es muy peligroso, Capitán. Lleva mucho tiempo con el lavado de cerebro. Magneto, sé que perder a un hijo es doloroso, pero intentaremos detenerlo. Nos apegaremos al plan. Si esto no funciona, entonces... tomaremos otras medidas. No se pongan muy cómodos. Fury está filtrando transmisiones falsas a Hydra. Una vez que muerdan la carnada, vendrán a tocar la puerta, acompañados por Wolverine. ¿Qué hace esta base tan especial? Que es cemento de alto impacto con estructura de titanio. Acomódense en las habitaciones. Nos vemos en esta plataforma dentro de 20 minutos para poder resolver los detalles. En 10 minutos ya estábamos de regreso. Hydra no sabe nada sobre la base, así que no puede realizar una teletransportación al interior. Wolverine tendrá que pasar por nuestro vestíbulo. Cuando esté adentro, Kitty sellará las puertas de titanio y luego las cruzará para reunirse con nosotros. Sue contendrá a Wolverine. Magneto usará el generador para crear un campo de energía electromagnética. Esa frecuencia especial debe interrumpir la capacidad de Hydra que tiene para teletransportar a Wolverine. Yo seré la carnada. Hizo que sonara fácil, pero hasta los mejores combatientes podrán decir que nada es fácil con Wolverine. Tienes tu estilo, amigo. Te lo concedo. Respeto a los que dejan moretones con los puños. Necesitamos más bufones de callejón. Ahora duele, pero Hydra te va a remendar y enderezar tu cabeza. Considera de afortunado, tipo. El viejo capitán no tendrá el mismo tratamiento. En cuanto dio inicio, todo se volvió borroso. Equipo, alerta de proximidad. Apresúrense. Solo espera mi señal, Magneto. No lo veo. Estuvimos perdidos desde el principio. Este cerdito se fue al mercado. Activa la barrera. Kitty, cierra la puerta. Wolverine, aquí estoy. Aquí estoy, maldición. A este cerdito. A este cerdito le practicaron traqueotomía. Logan, ¿qué te hicieron? Y a este cerdito lo dejaron solito. ¡Sú! Bonitas llantas, chico bandera. ¿Quieres jugar pinball? Es demasiado para ti. Yo me encargaré de él. ¡No! Enfócate en el campo de fuerza. Yo me ocuparé de esto. A esto se debe de que Hydra me haya eludido. Conoce las desventajas de un esqueleto de adamantium. Ese ha sido siempre tu problema, tipo. Tienes la cabeza muy dura para seguir órdenes. Así que... ¿Cuál es el plan B, capitán? Quería que nuestro plan funcionara. Deseaba que Sue pudiera contenerlo. Porque necesitamos empezar de nuevo. Quería permanecer en la sombra hasta que terminara. Así no habría tenido que enfrentarlo. Ah, con que Kitty salió a jugar. Déjame. Pero si hablo con él. ¡Que me dejes, Kitty! Esto se termina ahora, asesino. Cap siguió peleando. Hasta el final. No estuvo mal, niña bandera. Pero... Me saludas a Bucky. Logan... Necesitas ayuda. Llamaré a Nick Fury y hablaremos de... Nadie va a venir, niña. No puedes activar el intercomunicador en modo fantasma. Pero si quieres recordar viejos tiempos... Soy todo oídos. Sigue hablando, muñeca. Porque cuando tengas que comer o dormir... Estaré ahí para ensartarte. O acaba. O desaparece de aquí. Ya tengo tu aroma. No hay lugar para esconderse en este fuerte. ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Cómo puedes olvidarme o olvidarnos? Tantas personas que has lastimado o matado, Jim Paul. Tú me ayudaste en la escuela de Javier. Eras mi hermano. Te envidiaba. Quería ser como tú. ¿Cómo? ¿Esto? Ahora soy un mejor hombre. En muchos sentidos. Aedra se metió en tu mente. Abre los ojos. Mira lo que has hecho. Las personas que has matado. Eso es solo el viejo mundo que se está muriendo. Incluso Jim Paul lo entiende. No digas eso. Él era un buen hombre. Aedra lo convirtió en una máquina. Como a ti. Ve por los pulmones. Arráncame el corazón. Volverán a crecer, cariño. Ya estuvo bien. ¿Estás lista, niña? Incrementa la adrenalina. Calma la respiración. Y haz tu mejor esfuerzo. Porque siempre. Siempre voy a recuperarme. Recupérate de esto. Lo lamento, Logan. Lo siento tanto. Tuve que hacerlo. Si regresarás, Logan. Si arreglarás eso. ¿Qué hay dentro de ese esqueleto? Anda mal. Espero que no te acuerdes de lo que hiciste. O de lo que yo te hice. Toda guerra merece sacrificios. Necesita sacrificios. Kitty siempre supo lo que tenía que hacer. Todos sabían que la única que podía hacer lo correcto. La decisión más difícil era Kitty Pryde. No por el hecho de entregar su vida. Sino por el hecho de acabar con la vida. Su mentor. Su hermano. Su protector. Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.